El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Conan, líder en máquinas y herramientas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Grandes Campeones Patagonia. Sí, estamos en el sur, disfrutando de lo que es la Argentina. Estamos en Playa Bonita. Este cuadro que ustedes ven, que ustedes ven atrás mío, no lo puso la productora Verónica. Este cuadro es real, van a ver cómo se mueven las nubes y demás, es espectacular. Espectacular. Playa Bonita, Bariloche. Es una vista del Hotel Charmin, de mi amigo Alberto Holgado, que siempre nos trata como reyes. Y aprovechamos para hacer el programa desde aquí, que es un lujo realmente. Así que, antes de darle entrada a mis compañeros e invitados, vamos a dar un servicio para los turistas, para los viajantes. Les cuento que las rutas del sur, todas las de asfalto, están en perfectas condiciones. Y las que no son de asfalto, que son de ripio, de montaña, hay que tener vehículos preparados para esto, porque la nieve siempre está presente. Hay que preguntar antes de tomar una ruta que no sea de asfalto. Nosotros tenemos la gran suerte de que Fiat Argentina nos brindó una Toro espectacular. Cuatro por cuatro, la camioneta funciona en todos lados. Así que, disfrutando aquí, con los amigos, el esquí, la amistad. Saludos para todos ustedes, de la gente del público, donde vamos, nos dicen, del programa de Grandes Campeones, de los programas de automovilismo, nos preguntan por todos ustedes. Así que, feliz de encontrar tanta buena onda en el sur argentino. Pero, nos vamos a ir. De la Argentina, me voy a cruzar el charco y me voy para Europa. ¡Chao, caro Ángelus! ¡Dónde se irá ahora! ¡Dónde se irá ahora! ¡Chao, grande Cocho! Estamos en la Alhambra, en Granada. Algo espectacular, que ya me habían anticipado. Así que, la caminata es terrible, es dura. Acá no puedo usar las cadenas, porque hace mucho calor. No hay nada de nieve, Cocho. Así que, todo el speech vial que hiciste a mí acá no me sirve. Pero, le agradezco para el día que vaya a Bariloche. Así que, bueno, un calor de loco. Pero, bueno, Grandes Campeones está presente, gracias a la gentileza y el pago del avión de Claudio Leñani, y su director, el hotel, y todo esto. Estamos en España. Claudio Leñani pagó hasta Granada, ahora de acá a Italia. Me paga una cata, mi amigo Sergio Massufri. Donde estaremos en el autódromo de Ímola, donde está nuevamente un año más el Dei Minardi, donde van a girar más de 500 autos. Entre ellos, varios Fórmula 1, por prototipo, autos de turismo. Y, bueno, la gran satisfacción personal que tengo de que el dueño del auto que corría un histórico italiano como Vittorio Brambilla, me deje dar unas vueltas en el autódromo de Ímola, donde tengo buenos y malos recuerdos. Porque ahí debuté en Fórmula 3 Europea, y ahí también trunqué mi carrera deportiva en Fórmula 1. Pero, bueno, voy a tener la satisfacción de girar en un auto histórico, como lo dije antes, nada más y nada menos que era de Vittorio Brambilla. Bien, Ángel, bien, Ángel. Realmente muy lindo. Nos representás a todos, no nosotros solos, sino a todos los argentinos. Es un lujo para nosotros que estés ahí en un día tan especial, probando un Fórmula 1, haciendo la historia que todos hicimos, eso es lo importante. Pero ahora vuelvo, me voy para Córdoba para presentar a otro integrante de Grandes Campeones, al amigo Gabriel Rayes. ¿Cómo estás por allá? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo acá en mi oficina, trabajando, porque alguien de todos nosotros tiene que laburar y saber qué pasó el fin de semana. Así que, bueno, feliz de que ustedes estén paseando, pero yo de acá después les cuento cómo fueron las carreras del fin de semana. Y, por supuesto, hay que presentar al invitado que hoy nos viene a acompañar. ¿Qué invitado? Ese que está haciendo señas. El famoso Pato Dakar Silva. Bienvenido, Pato, al programa. Perdón, Cocho, perdón, Cocho, que te interrumpa. Esto como España, el que se fue a Sevilla, perdió su silla. Y en ese sombre que está ahí, ¿vale? Pero claro, escuchen, pero gracias, gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Yo le voy a hacer una corrección a Gabriel también, porque dice, alguien tiene que trabajar. El único que está trabajando acá soy yo. Me invitaron al programa Grandes Campeones y no hay nadie acá, hermano. Entonces, el que se fue a Sevilla, perdió su silla. El lugar mío hoy acá en el canal... Pero bienvenido. Bienvenido. Usted no sabe lo que realmente adoramos que la gente venga a colaborar con nosotros. Sobre todo un hombre de experiencia, Dakar. Muchas gracias, Cocho. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Pato, bienvenido. Un gusto, un gusto saludarlos. Un gusto compartir con ustedes un programa. Realmente los miro siempre. La verdad que hacen un programa espectacular. Y bueno, lamento, y obviamente... No es que lamento. Lamento no tenerlos acá, pero disfruten. Cocho, en un lugar fantástico. Ángel, con una experiencia increíble. Y bueno, Gabriel, como dijo, el único que más o menos está trabajando, que sabe un poco de lo que ocurrió el fin de semana acá, de la actualidad. Hubo carrera de Top Race, hubo carrera de TN, buenos espectáculos, como siempre, del turismo nacional. Mucha gente. Algo, una perlita ahí de cómo fue el fin de semana. Dos carreras con 70, 80 kilómetros de... Ya lo vamos a hablar. De diferencia. Se corrió en San Nicolás y se corrió en Rosario. Así que, bueno, dirán ustedes cómo sigue el programa. Cocho, yo estoy acá y estoy a la orden, comunicado con la producción. Así que trataremos de que salga de la mejor manera posible. Siempre hacemos referencia a toda nuestra vida, que es lo más importante, porque ya Campeones tiene una lista de programas exclusivos de automovilismo que son sensacionales. Nosotros les vamos a dar un panorama de lo nacional. Angelito, que es el que más lejos está, y está chiquitito, está chiquitito, ahí se lo ve medio bajito, que ponga el teléfono para abajo. ¿Qué nos querías decir, Angelito? Quería decir que justo escuché Campeones por radio, estaba en Málaga, y es como decías vos, dos carreras en San Nicolás, al mismo tiempo el fin de semana, Top Race. En un momento, la verdad, que no se sabía, se paraba con una de las carreras, después se iba a reportajes muy bien transmitidas, obviamente, pero la verdad que habría que, otro de los puntos que tendrían que empezar a analizar, ya que veo que hay una voluntad de empezar a recorrer un camino que se perdió entre la CDA y la CDA, más que nada, entre que no se choquen que haya carreras tan juntas, el mismo domingo a tan solo 80 kilómetros, me parece que es una de las tantas cosas que hay que revertir. No solamente que hubo dos carreras ayer día domingo, sino que el domingo pasado se corrió en San Nicolás, y que el domingo que viene se corre a muy pocos kilómetros también, que es el turismo de carretera en Paraná, sabido la situación económica, y que el público obviamente por ahí dice, bueno, o voy a una de las cuatro carreras, porque en definitiva va a haber cuatro carreras en diferencia de 15 días en un radio de no más de 150, 200 kilómetros, así que obviamente que son temas para mejorar y para que no vuelva a ocurrir. Coincido con ustedes lo que dicen de las dos carreras juntas, bueno, otro error más de la CDA, pero es volver a hablar de lo mismo. También creo que tienen un poquito de culpa las categorías, porque deberían ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Deberían, la categoría tienen dos grandes presidentes, que los dos quieren llevar el top rey a lo máximo y el TN a lo máximo, y han hecho todo bien el fin de semana, pero podrían haber arreglado esto, pero eso es problema de ellos. En lo deportivo, en Rosario, fueron dos grandes carreras, dos grandes carreras muy peleadas, hubo para todos los gustos, porque indudablemente Paraná echarnaste en una y en la otra no, el Pacto sabe bien cómo es eso de las estrategias, y quienes las usaron bien, sacaron mucha ventaja, como fue Diego Azar, que realmente le hizo muy bien a la estrategia, Cosito Di Palma se ganó una gran carrera, una lástima, Corjito Barrios, que tuvo problemas, había hecho el uno y no pudo correr, una lástima al Drigueti también, que no pudo entrenar, pero en sí fueron dos carreras espectaculares, así que por ese lado, felicitaciones para el top rey. Segundo Lucas Guerra también, el Guerra que va rápido, también salió segundo en la primera carrera, una gran carrera. Sí, sí, la verdad que Lucas, y muy peleada la parte de Lucas, la trabajó mucho con un equipo nuevo, como el de Juanjo, se notó la falta de Angelito, por eso salieron segundos, si no hubiera salido peor, así que le fue realmente muy bien a Juanjo y a Lucas, no, hablando en serio, se manejó todo Lucas, porque en un momento quedó mal acomodado, y recuperó realmente muy, muy bien. Volviendo al TN, muy buen trabajo, en todo sentido, no la categoría es muy peleada, pero hicieron algunos detalles con aviones, con helicópteros, pero que eso también suma al espectáculo, hay que felicitarlo a todo el entorno. Después las dos categorías muy peleadas, muy, muy peleadas, las series fueron increíbles, excepto la serie de Santé, y al final, porque Julián de verdad estaba demoledor, si bien no picó en punta en la serie, pero pasa muy bien a la punta, y después en la carrera se escapó de una forma increíble, porque pelearon mucho, pinchitos, realmente fue una carrera muy, muy peleada, que la termina ganando Julián cómodamente, pero por la gran pelea que hubo en el TN, y a mí me asombra, lo amontonado que van todos, se tocan muy poco, y realmente da gusto ver ese tipo de carreras, de cómo se pasan, cómo van tan finitos, así que felicitaciones a los pilotos, y a los organizadores del TN, lo mismo que a los pilotos, y a los organizadores del Top Race, porque si bien el defecto fue que estuvieran tan cerca, fueron dos grandes carreras. Bien, Gaby, yo te agradezco mucho el informe, agrego que en el equipo de Juanjo, el We are the Champions, es uno de mis hijos, por supuesto, tenemos dos hijos mucho más rápidos que los padres, Guerra y Figo, Besone, así que felicitaciones para todo el equipo. Pero hablando de carreras, y hablando de dificultades en las organizaciones, no quiero dejar pasar la reunión que tuvo la ACTC con el automóvil argentino, o el automóvil argentino con la ACTC, Castilla Remoiti y Hugo Massacani, que estuvieron muy atentos a todo lo que viene, a todo lo que pasó, lo que viene y lo que va a venir. En palabras de Hugo Massacani, dijo que la reunión fue excelente, que cada uno puso sus detalles, detalles como, por ejemplo, por qué la ACTC hace más categorías, o tiene tanta actividad, el automovilismo deportivo. Y la respuesta fue así, contundente. Lo que dijo Massacani fue, ellos producen trabajo para, dentro del automovilismo deportivo, para más equipos, para más pilotos, para que los autódromos estén en actividad constante, y también producen productos para la televisión. Acordemos, y estamos trabajando en eso, que hoy no hay un canal o dos de televisión, hay más de 100. Y todos necesitan un producto para sus espacios. Por eso es que está tan abierto, y tan difundido, todo el automovilismo nacional como sonal. Esa es la respuesta del ACTC oficial. Ustedes tendrán la suya. Yo es un tema que lo hablé hace dos años, con Carlos García Remoín, en el octavo piso, le dije todas las cosas que me parecía que había que recuperar, y en buena hora que empiece a haber esa reunión, que sea positiva. El automovilismo del lado, de la CDA, digamos, es evidente que de todas las partes se perdió, se perdieron muchos espacios, se perdió la fórmula, el gran semillero, y muchas cosas que creo que, bueno, en buena hora se pueda recuperar el camino del automovilismo nuestro, porque si el automovilismo del ACTC funciona como funciona, récord de inscritos, récord de públicos, récord de muchas cosas, ¿por qué no el automovilismo del ACDA, que tiene tantas categorías, tantos profesionales, tantos equipos, no podemos llegar a lo mismo? Y, bueno, por otro lado también quería agradecerle, porque me encontré acá con la familia Antún, que fue quien me pintaba o fileteaba los autos en Córdoba, con Javier, que nos ve, que ve el programa casi siempre, así que le quería dar un gran saludo, estuvo hoy aquí en Granada conmigo. ¿Qué pasa entre las dos asignaciones tan importantes, ACA y ACETU? Creo que es muy bueno el diálogo, me parece que nunca faltó el diálogo, ¿no? Pero de los que estamos adentro del automovilismo, a veces pedimos que ese diálogo sea mayor, en este caso estamos hablando de las categorías, yo también creo que se tendría que hablar respecto a los circuitos, siempre decimos que en Argentina tenemos muchas categorías, tenemos mucho automovilismo y tenemos muchos circuitos también, a veces pedimos que, no sé si dejar de hacer autódromos, pero, ¿por qué hacer nuevos si tenemos muy buenas plazas? Siempre decimos el ejemplo que tiramos de 9 de julio, una plaza increíble, un autódromo increíble, y que hoy no tengamos fecha de automovilismo argentino de las categorías más importantes en un autódromo como el de 9 de julio, entonces también que ese diálogo sea más fluido, en buena hora lo que ocurrió obviamente la semana pasada, que se siga de esa manera para seguir construyendo, para seguir mejorando, evolucionando, hablamos del profesionalismo, de la calidad de los equipos, de los pilotos, obviamente de los directivos también, pero creo que si ese diálogo se hace más fluido, aún podemos tener un automovilismo cada día mejor, ¿no? Hay que tener diálogos sin ninguna duda, así debe ser, pero acá no pasa por el problema del diálogo, porque la CTC tiene todo muy claro y todo muy bien hecho, acá pasa porque la CDA se tiene que calentar y empezar a hacer más cosas por el automovilismo, por ejemplo, por ejemplo, poder controlar la alargada con tecnología, esa es plata que debería poner la CDA o el ACA que no lo hace, esa es la realidad y nadie lo dice, el ACA no pone un peso para el automovilismo y sería hora que empiece a poner plata para el automovilismo y que haya un cambio en la CDA, como lo vengo diciendo hace 10 años, no es desde ahora, ahora se armó más grande porque lo dijo Sebastari, pero tiene que haber un cambio, tiene que venir, gente nueva tiene que venir, gente con más ganas, cuando vos te quedas tantos años en el poder pasan estas cosas, te aburguesás, esa es toda la realidad, no va a pasar porque charlen más a canes y García Ramón y que el ACA va a mejorar, el problema es del ACA, de la CDA del ACA, ahí está todo el problema. Nos vamos a una pausa y realmente les dejo estas imágenes, detrás mío, el Cerro Catedral, el Bellavista, mi Cerro, el López y el Capilla. Para que se deleiten, pago solamente a tomar un refrigerio de los esquís y ya volvemos. ¡Cambia el cuadro, Cocho! Conan, líder en máquinas y herramientas. ¡Cambia el cuadro, 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 Gracias por ver el video Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Una obra única Reutemann Eterno, biografía homenaje Exclusivo de Campeones Libros